Justamente esta semana ya fue instalado por los ingenieros, los técnicos, todo el equipamiento que el Marcial Quiroga al comprar los reactivos puso como cláusula que se pusieran en como dato todo lo que es la campana, todo lo que es los termocicladores, todo eso. Y esta semana empieza el entrenamiento de los operadores, de los usuarios técnicos y bioquímicos en familiarizarse con estos equipos, cómo son los periodos en la campana, cuánto tiempo se debe estar decontaminando, con qué sustancias de contaminarla, la mesada, el termociclador, la extracción del material genético. Toda esta semana se van a abocar a eso el personal que está en el Marcial Quiroga. Y luego personal del Marcial Quiroga que ha estado en el Rawson realizando todo este año capacitación y ayudando en el trabajo, se va a trasladar un técnico y un bioquímico al Marcial Quiroga y en cito en el lugar le van a brindar todos sus conocimientos, le van a hacer esa transferencia de los conocimientos al personal del Marcial Quiroga que va a estar encargado de las PCR, adaptándolo al equipamiento que ellos tienen, que no es el mismo en cuanto a la marca, a la mecánica, que el del Rawson. Pero los conocimientos van más allá de eso, del equipamiento, sino a interpretar a aquellos que son grises y poder tener definiciones cuando se toma la decisión de repetir una muestra, cuando un dudoso puede ser positivo o puede ser negativo. Y además hay que hacer otros pasos que es todo lo que es la carga encisa, todo lo que es el informe de los resultados, la comunicación acá al nivel central, para hacer el seguimiento de los contactos estrechos, de los positivos que ellos encuentran. Y esto obviamente aumenta la capacidad operativa. La idea es no restarle trabajo al hospital Rawson, sino que Marcial Quiroga no solo maneje sus pacientes que van a ir por consulta o internado, sino el director ha hecho todas las gestiones para instalar una cabina de hisopado y tener un propio centro de hisopado que la área programática sería el suroeste de La Chimba, todo Rivadavia y el noroeste de Rawson, zonas altamente pobladas. Entonces aumentaríamos la oferta de estos test que son confirmatorios. En el caso de la PCR y en el caso de la cabina de hisopado, realizarían antígenos a los sintomáticos y a aquellos sintomáticos con comorbilidad directamente les realizarían la PCR. Gracias.